ya amigos de esas malas palabras después salen vivo me mojé el dedo con un martillo muy buenas noches a todos aquí desde Voces por Media Calle en un programa más de En Broma y En Serio con Franklin Barger y sus personajes hoy estamos como todos los jueves a las 8 de la noche en su programa En Broma y En Serio Don Franklin Vargas y Rojas ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches mi hermano, muy buenas noches aquí muy contento de estar por acá compartiendo con todos nuestros amigos y para llevarles humor y llevarles como el programa lo es, En Broma y En Serio también hablar cosas en serio así es que vamos a estar por acá comentando lo que comentando sobre la actualidad lo que pasa también y personajes y también anécdotas anécdotas de la vida mía sobre el humor el mismo humor este se encarga muchas veces de hacer buenas cosas de hacer buenas obras de aliviarle a mucha gente muchas cargas y este demostrado que el humor es una gran medicina ¿verdad? Sí, sí, sí claro y quiero que ustedes que están ya en sintonía con nosotros puedan también compartir esta transmisión porque si no lo pueden ver en vivo compartirla con sus amigos en redes sociales que vamos a tener una noche de mucha en broma y mucho en serio también así es un tema muy lindo Franklin me decías que en esto del humor este te topás con muchas historias te topás con con historias de vida de gente que que gracias al humor ha podido salir adelante en diferentes situaciones adversas ¿verdad? contanos un poquito cómo ha sido estas experiencias mira hay muchas hay muchas anécdotas hay muchas hay muchas experiencias que en realidad en muchas ocasiones son insólitas porque yo creo que no le pasan a cualquier persona en el sentido de que uno comparte con con gente de toda índole de la gente por por llamarlo así desde la gente más más raso a nivel intelectual hasta los grandes intelectuales uno se topa en la calle con 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 muchísimas situaciones muchas veces inesperadas otras veces con convivencias que 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 no que no todo ser humano las pasa el humor el humor se presta para eso le contaba yo ahora a Olman a mi hermano que el el fin de semana pasado anduvo en Jacob y andaba con la familia y y un grupo de amigos y resulta que había una una muchacha ahí que ella se le había puesto la dama de hierro porque es una es una es una muchacha en realidad porque es una debe debe no se la da de ella pero no debe andar más de los 50 años y este fue muy interesante porque ella me veía y me veía y yo la saludé pero como que ella no se animaba y y al final como yo estaba con el grupo de amigos y con con la familia al final se se animó y ya me saludó me dice don Franklin Vargas mire yo quiero decirle a usted que usted ha sido un ángel en mi vida porque yo se lo escucho en la radio desde hace años y desde que usted se inició y y en realidad dice usted ha hecho en mi vida me ha hecho muy feliz y me ha ayudado muchísimo a salir adelante entonces ya yo le dije que que gracias que honor que me hacía con esas palabras que en qué le podía que en qué le perdón que en qué le pude haber ayudado yo en su vida porque muchas veces uno ha hecho shows de como una obra benéfica para una operación de alguna persona que lo requiere o para alguien para una casita o para para cualquier cosa que sea de una gran necesidad humana y me y me cuenta la muchacha ya ella se llama se llama Janet Villalobos es de Alajuela y este se le denominó la mujer de hierro porque me cuenta que tuvo 35 cirugías y 19 años con cáncer y que ay y al final lo superó al final lo superó entonces me decía que 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 escuchándome y y a otros también colegas de esto el humor que los que los escuchaba que en realidad eso le ayudaba muchísimo y por ahí incluso incluso por ahí ella me me escribió algo muy bonito y era que nos 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 tomamos una foto por ahí voy a voy a voy a buscarlo para para que veas que interesante sin sin ninguna razón de vanagloria ni mucho menos sino simplemente para que la gente vea lo importante que puede ser el humor y lo que cala que uno muchas veces no se da ni cuenta entonces voy a voy a buscar por aquí para para que para que vea que bonito lo que lo que esta señora pone que se me hizo vamos a ver eh villalobos villalobos como como holguita como holguita villalobos que le enviamos un saludo hasta mercedes norte de heredia ajá y a su así y a y a su hija a su hija maripaz también y a y a su esposo como se llama el esposo tomás curtis para tomás salud muy especial también ese tomás curtis es amigo de pambón debe ser amigo de pambón ni lo dude que sí bueno no sé cuidado para que no ve que bonito es ves aquí aquí no 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 se va a ver nada ahí muy difícil verlo aquí porque está muy oscuro pero bueno por ahí está la foto no 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 creo que se vea muy bien sí 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 es que como como le entra el brillo de la pantalla sí por ahí está la foto de ella entonces fue muy bonito en realidad fue una experiencia muy conmovedora y a mí me emocionó muchísimo entonces eh un saludo para para ella más bien para Janet Cecilia Villalobos Quiroz eh entonces ese mismo día que fue el sábado en la noche en la noche me posteó ahí una en la foto me etiquetó y puso y puso algo muy bonito para para no hacerlo así como muy largo eh ella me pone buenas noches Franklin Vargas hermosas noches de verano el el viento trae una brisa fría y muchos muchos recuerdos que hacen caer mis lágrimas de alegría y de dolor pero más recuerdos de alegría y carcajadas y de compañeras que se fueron con un suspiro de aliento me tocó a mí luchar más que todas creo que Dios me necesitaba de instrumento para darle apoyo a ellas en la lucha mientras muchas dormían nosotras entre las paredes blancas del hospital escuchábamos a Franklin Vargas y sus compañeros de la radio nos redíamos cada día igual o más según los chistes que nos sacaban de ahí nos llevaban a un mundo de alegría y risas exageradas Dios pone día a día que se me hizo esto y que pasó ah bueno ya voy perdona entonces pone por aquí Dios pone día a día ángeles de luz en nuestro camino para no perder las fuerzas y esperanzas de un futuro no muy prometedor para todos gracias Franklin Vargas de parte mía y de muchas más que terminaron su ciclo de vida y tomaron el camino de la vida eterna gracias por existir y ser ese hombre humilde que todos saludan me tocó a mí darle el mensaje de mis compañeras que se fueron y de las que tenemos la dicha de seguir adelante ya sin obstáculos eso sí con unas ganas de vivir cada día más y más no olvide que en los hospitales no se duerme se duerme solo lo mínimo pero muchos escuchan el programa y nos inyectan esa fuerza para decir lo voy a lograr viva la vida una sonrisa para todos sin olvidar agradecer a Dios por el milagro de la vida y la gracia la gracia de Dios claro que esta soy yo la dama de hierro se denomina ella porque en realidad con todo lo que ella sufrió 35 cirugías 19 años de estar padeciendo el cáncer y al final superarlo pues de verdad que es una gran dama de hierro y no solo ella sino todas las que luchan con esta enfermedad tan tan dura que sobrellevan y que las mismas familias en el caso nuestro mi herma que lo hemos sufrido también con nuestros hermanos y con nuestro padre que Dios goce en realidad que son personas guerreras son personas que eso como ella se denomina la dama de hierro me parece me parece muy bello porque ha sido una gran luchadora así es que para para Janet Villalobos Quirós la dama de hierro allá en Alajuela Dios la bendiga muchísimo fue un honor conocerla y de verdad que esto me llena muchísimo y y y me da mucho mucho mucha fuerza para seguir adelante con eso del humor haciendo haciendo lo mejor que se pueda para mucha gente que se le pueda ayudar que impresionante este Franklin este porque son palabras que tocan nuestras fibras verdad y también y también reconocer que que el humor no solo está hecho para para que la gente se ría y la pase bien sino también como este testimonio que nos manda este esta señora doña Janet y así hay muchas y tenés muchas experiencias de estas mi hermano pero vea voy a a a escoger unos saluditos que nos están llegando ya claro claro mire Mario Bonilla linda mi sangre un gran abrazo para Marito Bonilla un gran amigo una gran persona muy querida y también tenemos por aquí a Cristian Fallas Cristian otro gran abrazo Cristian dice que Agapito ahorita traemos a Agapito Cristian va a ver porque Agapito viene hoy con historias de que entra a clase no sabe si si se va al colegio a la clase o se queda en la casa vamos a ver que nos va a contar Agapito aquí tiene usted a Priscila Vargas que gran historia que valentía verdad si así es un saludo muy especial y un gran beso para mi mi amadísima sobrina también la hija de Olman calidad Pri gran abrazote mi vida calidad si calidad Pri herediana como ella sola verdad ay que tirada que me los tienen en el último lugar ahora Pri si si fue herediana los heredianos de cepa así como varios conocidos nuestros ahí le mandamos un saludo dice me dice no mitan es que hay que ver la tabla al revés para vernos en primer lugar y viste contrataron a Luis Marín eso me decía antes de cama dice don Víctor Cambrunero mire mi hermano Víctor Cambrunero famoso famoso Pita queridísimo con él tengo anécdotas de anécdotas de juventud buenísimas y compartimos muchísimo mira otro hermano apareció ahí oiga Gilbert otro hermanazo un gran abrazo que se llevaron a la pericuaca ahora ahora salgo a la pericuaca hay que poner Rebeca Morales a Franklin Vargas Rebeca Rebeca Morales y toda su familia Leila y sus hermanas Sofía y un saludo muy especial para Rebeca que hoy está está de plácemes hoy está cumpliendo años así que Rebequita que Dios me la bendiga un gran abrazo te quiero mucho y a toda la familia usted sabe que las quiero muchísimo ahí tenemos los saludos de nuestro amado hermano Gilbert Vargas Rojas el famoso pibe ahí en Heredia el famoso pibe que vacilón Roberto Miranda un saludo un saludo muy especial para 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 mi buen amigo Robertico el hombre el hombre tiene unos pastelitos ahí en Heredia papá perdón en San Rafael de Heredia entrando cuando entran ustedes a San Rafael de la iglesia 100 metros acá hacia hacia el hacia el sur antes de llegar a la iglesia con la vía que uno hacia San Rafael en la esquina ahí los ves papá ahí usted se parquea son buenísimos un precio súper especial la atención un gran saludo para mi buen amigo Roberto sí 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 y a don Roberto de ahí le decimos desde acá en Voces por Media Calle que este el pastelito en San Rafael de Heredia no hay como esos pastelitos verdad para que lo visiten buenísimo cada vez que pasen por ahí lleven pueden llevar ahí para 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 andar de de picnic y todo porque son excelentes y unas empanadas buenísimas y unos frescos de frutas un saludo Robertico que Dios me lo bendiga mucho así es mi hermano y y mira este hablando un poquito de esto y de hay más historias yo recuerdo que había una historia muy linda que que contaste en algún momento de hasta una persona que que intentó suicidarse verdad hay de todo tenés historias de todo esa 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 es una anécdota muy 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 buena cuando cuando estaba yo por allá en una emisora resulta que la señora llegó a buscarme la señora me buscó y ya cuando terminamos el programa yo me fui a hablar con ella me dio una carta por cierto donde me cuenta la historia es una historia bastante bastante fuerte y y muy interesante también si esta señora no se me olvida el nombre María Elías Loría una 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 gran señora esto ella incluso en la revista perfil que que había por aquellos años allá en los debe esto de haber sido allá por por el año dos mil por los años dos mil que creo que esa revista desapareció no sé si todavía existe yo no sé si la era era una revista de moda era más para mujeres verdad una línea más para mujeres de moda de consejos otras otras cosas ahí y ella incluso incluso tuve la oportunidad de ver la revista donde ella da el testimonio y pues sí mi hermano vienes que esta señora este la historia de ella es una historia bastante bastante fuerte porque ella fue abusada cuando cuando niña por 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 su padre y como como todo como todo este abusador en realidad no no hay no hay no hay un término para poder decir de este tipo de gente abusaba de ella y la amenazaba con que si si decía algo la iba a matar a ella y a su y a su mamá entonces el asunto que eso eso empezó esa esa tragedia para para esta gran dama empezó a los 12 años y cuando ella tenía 15 años ella ella se escapó y se salió de la casa huyendo y resulta que en una en una en una de tantas ella siempre decidió suicidarse y resulta que lo iba a hacer tirándose del del puente de los anonos y se cortó las venas y en el momento que ella empezó lógicamente a desangrarse se descompuso y me contaba que le le contaron a ella que una señora en un carro de lujo la recogió la llevó al hospital y luego el hospital este por consecuencia y por y por asuntos legales toda persona que intenta suicidarse va a parar al psiquiátrico ahí le ahí le dan tratamiento ya eso pasó y luego ella se fue del país ya se casó por allá tuvo dos hijos pero siempre siempre padecía de depresiones casuales y en una de esas para no hacer tan larga la historia decidió suicidarse incluso tuvo problemas con el Patronato Nacional de la Infancia porque le escribió una carta a su a su hijo dándole las razones por las que se quería suicidar y tuvo problemas con el Patronato Nacional de la Infancia y bueno el asunto el asunto es que un día decidió suicidarse ya ya con sus hijos de una un poquito avanzada pero ella para con la idea de que el 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 sonido del 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 balazo no se escuchara los vecinos no lo escucharan entonces ella puso ella puso el radio desde que eran eran seis de la mañana pasaditas se iniciaba el programa a las seis de la mañana y ella puso el radio para 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 que no escucharan el balazo según ella y tenía su revolver ya listo y en el momento que puso el radio estaba yo haciendo de Agapito y empezábamos el programa siempre dándole gracias a Dios por la vida dándole gracias a Dios por todo lo que nos da y Agapito estaba por ahí hablando conversando que muchas veces nosotros nos quejamos de todo y que acababa de amanecer y que nos despertamos y que solo el hecho solo el hecho de de abrir los ojos y poder ver las maravillas que Dios nos ha dado a nuestro alrededor y poder caminar poder 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 conversar con la gente poder movernos eso era ya una gran bendición y un gran milagro de la vida y dice que ella empezó a escuchar eso y a a sentir una como una tranquilidad y empezó a llorar y llorar y llorar y no no lo no lo realizó que se oye ahí le oigo como un un ruido por ahí no sabes que se si si por ahí por ahí estás muteado Olman ahí si se está metiendo el ruidillo ah ok ok y resulta y resulta que no lo logró entonces igual el mismo proceso ok el mismo proceso terminó ella en el psiquiátrico y entonces ya salió y ya ya nos comentaba ya comentaba que que había dejado el tratamiento que se levantaba a las 5 de la mañana en el hospital en el hospital psiquiátrico perdón para poderse bañar de primera y poder escuchar el programa eh tú tuvimos una bonita amistad por 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 varios tiempos nos nos vimos conversábamos ella me llamaba y perdí perdí el el la ubicación de ella y su número de teléfono pero también fue una una experiencia también fuerte y este otra cosa más que yo digo que en realidad esto del humor la mucha gente lo ve como una charlatanería mucha gente lo ve como una payasada y y pues no pues pues se pueden hacer muchísimas cosas muy importantes y e incluso hasta esto que 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 les estoy comentando verdad es increíble que uno pueda pensar en en que por medio del humor incluso pudo evitar una desgracia como como es el suicidio si no no es impresionante y así como estas dos historias que Franklin hoy nos ha compartido nos hacen ver que realmente la carrera y y la profesión del humor no solamente es para hacernos reír sino uno no sabe hasta dónde se llega mira mi hermano aquí hay varios varios saluditos nos nos escribe Greivin Mora saludos a don Franklin desde San Isidro Greivin Mora un saludo muy especial para Greivin un gran abrazo Luis Lizano te manda ahí vea lo que le dice mi vida Franklin un saludo para el novio de Greivin Mora vivido vivido me pone vivido un saludo muy especial Luisito Luisito el hombre es el 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 dice que Rebe lo ama con toda el alma yo no sé verdad solo Rebe sabe mentira un saludo muy especial Luisito un gran abrazo el el te manda un gran abrazo Frank mire otra gran amiga herediana herediana pero por los cuatro costados de hueso de hueso colorado no de hueso rojo y amarillo así es y Alan Bravo dice bro salud Alitan Bravo otro buen amigo el que le tengo muchísimo cariño un gran abrazo y Mario Fernández Solera desde Liberia nos manda un saludo un gran abrazo un gran abrazo para Mario Fernández y toda la gente linda Liberia Liberia esa ciudad tan bella que tenemos nosotros bueno y mira este a mí me gustaría que Agapito nos cuente si él está listo para la entrada a clases si él prefiere meterse a clases virtuales o ir a la escuela llamate Agapito que anda por ahí Agapito que fue que quiere venga venga acá venga vení otra vez están ustedes con eso no le da pereza estar con eso en Zoom todo el día todavía en esta majadería no no Agapito aquí estamos aquí vamos Agapito gracias a Dios con mucha lluvia pero Agapito yo le tengo varias preguntas hoy en la noche dígame que ya empiezan las clases el lunes en serio como en serio usted no está listo para el lunes ya es en serio que empieza el lunes si el lunes ya arrancamos clases Agapito en todo el país pues puña me está dando usted una noticia un poco desalentadora no no Agapito y hay dos cosas importantes o usted puede ir a la escuela verdad o se queda en la casa en vía virtual que llaman ahora en esta caramada de Zoom usted que prefiere Agapito cuéntenos que es lo que usted quiere es que los compañeros me hacen falta pero es que también virtualmente uno puede hasta jugar y todo y nadie se da cuenta yo me pongo en visto yo me pongo en visto y me pongo a jugar aquí con el teléfono no Agapito bueno recuerde que gracias a Dios usted pasó de año ya va para sexto gracias a la pandemia será que sigue esto para que para que vuelvan a pasarnos a todos no seas así Agapito y contanos Agapito tenés para para virtual si una computadorcita y preferís que darte la casa o qué más o menos porque dijeron que me dijo del ministerio que me iban a dar una compu una compu nueva ojalá sea verdad no te han llegado no no me han llegado se apuntaron y ya le hicieron una entrevista y vieron es que también por las notas a los que son de buenas notas les dan la computadora ah sí no no acá por qué entonces los que no estudiamos no tenemos derecho a compu aquí todo es parejo hay patadas el que me salva es tío Franklin que me presta la compu sí y ahora estaba el tío Franklin contando historias muy bonitas Agapito usted tiene alguna historia con algún amiguito que usted le haya ayudado o no sé claro imagínese usted que nosotros hacíamos las 30 horas del humor por la niñez ah sí y donábamos todo lo recaudado a varias se hicieron por varios años el primer año lo donamos a los niños con que tienen piel de mariposa que les dicen así sí sí correcto sí que 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 amanecen por eso eso sí me da tristeza amanecían pegaditos con la ropa y todo sí pero pero no Agapito yo sé que usted ha colaborado pero no se ponga a llorar Agapito no se me ponga entonces hicimos las 3 oiga 30 horas sin interrumpidas de humor 30 horas por la niñez sí por la niñez un día y 6 horas más seguido sí seguido seguido arrancábamos un día a las 6 de la mañana y terminábamos al día siguiente al mediodía un Chagapito que breteada se pegaba usted sí 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 llevábamos llevábamos artistas también invitados y y era era hacer humor y humor y y imagínese que el el primer año que lo hicimos recaudamos pues pucha no recuerdo si fueron como 60 millones de colones fue mi alma fue mi alma y se lo donamos a esa asociación que se llamaba Fumarvin Fumarvin porque Marvin porque Marvincito era uno de esos casos y había muchos había muchos había muchos yo recuerdo a Marvincito sí era todo todo un ícono mire ahí Agapito un amigo suyo Juan José Queira dice que le salió en Tío Franklin vea un saludo muy especial para mi sobrino Juan José Queira un gran abrazo los quiero mucho Agapito y ahora que usted entra a clases el lunes bueno yo le estoy dando la mala noticia verdad pero hay que hacerlo ya usted tiene que empezar ya lo que le queda nada más mañana viernes sábado y domingo para que empiece a listarse ajá sí sí no 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 yo le voy a no yo le prometo le prometo que yo voy a llegar a ser alguien muy grande en la vida voy a ponerme a estudiar fuerte ah eso me parece bien y va a ver que sí no 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 por supuesto Agapito y dígame una cosa Agapito este vos te acordás que vos iban mucho a los carros chocones allá en Heredia ay yo iba a los carros chocones oiga yo le llevaba yo le llevaba café con leche y todo en una botella y pan para que me regalaran una una fichita para 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 montarme en la noche las cosas que ha pasado a uno y no Agapito no no Agapito no que me ponga a llorar Agapito es que se muestra pero vea que ya ya usted poco a poco ha ido ya estudiando y que quiere hacerse grande pero yo recuerdo que una vez que usted apareció ahí como como malherido algo que le pasó a los carros chocones ah es que es que me llegaron todos los 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 amigos míos en la noche que volvamos a jugar escondido y me dice y me dice mi mamá a ver hay que hacerle caso a la mamá por eso en todo me dice no vaya mi hijito no vaya que después le pasa algo y eran como las 7 de la noche 6 de la tarde o noche 7 no sé y yo en ese caso me fui me metí debajo de un trailer y me dicen ahí Agapito punto me vieron y fui saliendo y cuando venía saliendo me metí una lata aquí y lleno de sangre para la casa yo recuerdo esas por eso hay que hacer caso ve dice Elvia Jiménez y no nos dejan mentir y Agapito chocaba con los postes de luz ajá no hombre ahora que dice Elvia eso una vez fui al tren yo a Punta Arenas me llevó papi hace mucho sí y yo y yo veía juepucha que se veían rapidísimo los postes y me dice un primillo mío que era el menú de toto mira más rápido se ven los postes a la mañana nos venimos en poste mejor ajá ajá Agapito Agapito mira una cosa ¿a usted le gusta bailar? a mí me encanta bailar Agapito ah sí sí le gusta el baile a mí me gusta mucho porque dice papi que bailar es la frustración vertical de un deseo horizontal ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿quién le dijo eso? ¿su papá? papá don Agapito Agapo Vargas Agapo Vargas me quería llevar al cine ayer pero yo no quise ir al cine pero bueno sí en pandemia sí se puede ir al cine pero con distanciamiento pero yo no quise ir porque porque la película estaba doblada y para qué voy a ir a ver solo la mitad Agapito es que doblada ¿qué voy a hacer? a ver solo la mitad de la película Agapito es que le voy a explicar cuando dicen doblada cuando dicen doblada es que como la película es en inglés y la doblan la traducen al español eso es entonces eso es lo que es doblada y ahora que vos me dicen doblada yo me lo imaginé solo la mitad no no es que además de ahí es que recuerde también que ahora todos lo traducen muy rápido pero Agapito ahora que usted me hablaba del tren a mí me parece también que este el tren a limón también iban a pasear yo no sé si Pambón te llevaba por ahí no anda Pambón para que nos cuente esas historias sí venga Pambón guap en guay para que usted me llame a mí para estar en ese vaina también me viene señor como va mi hermano Pambón aquí yo desde Ciudad Quesada los saludo aquí en Ciudad Quesada City San Carlos ah bellísimo va a tener que venir por ahí usted ahora estoy trabajando aquí Pambón en un centro creativo muy lindo muy bonito pero a mí me gustaría que usted venga algún día por aquí por la zona norte claro por ir por allá usted me viene por ahí para hacer un show por ahí con todo este gente de Franklin güey si yo tenía una amiga mía un saludo un saludo muy especial para esa amiga mía que le dicen la enfermera la enfermera aquí en la enfermera aquí en la enfermera ¿por qué andaré de cama en cama? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pamón, Pamón! Ese es el bailar el gente, güey. La enfermera. Bueno, ahí también hay enfermeros. Enfermeros hay también varios. Hay enfermeros, yes. Pero Pamón, ¿cuál es? Dígame, dígame, ¿qué pasó? No, que me iba a decir para que usted me llame para que soy good man. Ah, sí, very good, very good, guay. Pero vea, cuénteme, porque hay mucha gente que nos está haciendo comentarios y quieren saber cómo eran sus viajes en tren que se cogía de San José a Limón. Mire que, mire, el viaje más bello que hay en el país que ha habido, man. A ver, playas, playas muy lindas en todo el país. Playas, sí, playas, playas. Sí, playas. Bueno, mi Spanish no es muy good, ¿se me entiende? Ahí nos van a disculpar, es que el español de Pamón. Sí, ese es el baile. A ver, pero Limón es especial, güey. ¿Te conoces Limón, señor? Sí, sí, yo, güey, un par de veces. Pero sí, Puerto Viejo, Cahuita, Punta Uba, Manzanillo. No, 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 no. No, eso es bárbaro, no conoce lo más bello en el país, man. Pero el viaje en tren a Limón, ojalá algún político que llegue inteligente, alguno que sea inteligente, que hable otra vez. Pero eso va a costar. Eso va a costar. Eso, eso para Limón. Escuché yo por ahí que había un proyecto de un canal seco para, para, para allá, de Limón, para allá, pero, man, viera qué viaje más espectacular, güey. ¿Y cuánto se duraba de San José a Limón? Seis horas, seis horas duraban de aquí para allá. Seis horas. Pero mire, mire, usted entraba, entraba el Máquina del Nórdén, del Nórdén, entraba la Máquina del Nórdén. Ajá, el Nórdén, sí. Por el Selva, güey. Un gran, un gran, un gran, un gran trayecto, el tren va al par, a la par del río Reventa, son, güey. Mira qué belleza, man. Ay, no, no, pero lindísimo. Qué lástima, verdad, que ya eso, eso se eliminó hace muchos años. Mire, mire, sí, man, show, güey, cómo va a ser eso la gente, que no sé quién lo hizo eso. Pero mire, era un maravilla, man. Pasaba usted por, llegaba usted, pasaba usted por Cartago, llegaba a Turrialba a hacer panar en Turrialba, el gente vendiéndole a usted, el gallino achotara, güey, el gallino achotara, güey. Gallina achotara, ah, riquísimo, sí, sí. Le vendía el huevo, el huevo, el huevo duro, man, le vendía empanaritas, pastelitos, bajaba usted, el tren daba como media hora para que usted comiera algo por ahí, man. Mira qué belleza, güey. Ah, qué lástima, bueno, ojalá, como decís, vamos, que algún político inteligente pueda reactivar eso, porque eso también es economía para, para la provincia de Limón que ha sido abandonada, ¿verdad? Mire, 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 yo le digo al gente, vaya Limón, vaya Limón, el problema es mucho amarillismo con Limón, pero Limón tiene playas bellas, su gente es linda, usted ande tranquilo en Limón, la gente que es que hay por ahí, aparece un muerto por allá y sale en la periódica y sale en TV donde dice Limón, peligroso, mentira. Yo he llevado gente que no conoce Limón y que era encantada y se da cuenta que no es así, más. Usted Limón puede andar tranquilo. Allá las gentes que andan en negocios oscuros y que andan en pandilla, pero visite Limón, los invito a Limón, vayan a Limón, va a ver otro mundo, güey. Porque lo mejor de Limón. Eso, gente, güey. Así es, Pambón. Y mire, tenemos más saludos de Ruth Venegas, dice, saludos primero. Ruth Venegas es una gran persona, una amiga que quiere mucho. Saludos de Ruth Venegas, Espinosa, gran abrazo y gran beso también. Opa, opa, pero cuidado, Pambón, ¿verdad? Y vea lo que te dice, te lo pedimos, señor. Eh, ve, qué bonito, pensando en que abran otra vez eso del Norden. Sí, sí, y un gran saludo de José Romero, un gran abrazo. José, saludos a Franklin Vargas y Olman, que Dios los bendiga. José Romero se debe estar sufriendo porque es morao, güey, es morao. Ah, y ayer no le fue muy bien al Zapri, ¿verdad? Ah, no, güey, es que qué va, liga, 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 tiene un gran equipo, man. Sí, 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 pero vea, Jimena Fernández desde, desde Guardia, nos dice un saludo a mi abuelita Lorena. Un saludo especial para Lorenita ya en, en, en Guardia, 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 Guardia ya por, por, por Liberia, imagino que es Guardia. Sí, sí, vos te acordás de Lorena, Pambón, Pambón, Lorena, ¿te acordás de Lorena? ¿Quién es Lorena? ¿Lorenita cuál era, Lorenita? Lorena, 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 Lorena la que cuidó a, a Priscila, a Esteban y a Alejandra. Claro que me acuerde yo a Lorena, chisas, ¿cómo va a mirarme? Yo era ella, guay, 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 que sí, que guay, claro que me acuerde. Ah, una, un cien de mujeres, ¿verdad? Una gran persona. Sí, esa es como una, como una abuelita para mis hijos, la Lorena. Vea qué bonito, eh, eh, Esmilda Urbina, bendiciones. Esmilda Urbina, otra gran señora que tuvo la oportunidad de estar cuidando a nuestra madre. Sí, qué belleza. Porque ella, gran abrazo especial y mil bendiciones, Esmilda, para usted también. Qué lindo, se amó, se conectaron mucha gente. Sí, de todos lados, de todos lados. Yo, guay, mire, Rubén, dégáselo, no, especial, Rubén, Rubén fue novia de Pambón, guay. No, hombre, fue novia hace cuánto, Pambón, no, gracias Dios. Una vez que andábamos allá por Puerto Viejo, mentira, me, 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 el marino es capaz que me agarre, me chocoyonea, guay. Sí, sí, cuidado, porque después le sale por ahí Totoño y es un problema, hombre. Ese Totoño sí se ha enamorado también, ¿verdad? Ah, sí, Totoño, usted lo ve así con ese carro y el que, 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 que. Mire, 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 yo quería hacer un comentario también, ahora, ahora lo va a hacer Franklin, ese mejor. Mire, le voy a decir algo. Mire, lo que pasé yo en el playa una vez, me agarró un ola y me revolcó y casi me ahogo, guay. Yo creía que estaba yo, me estaba volviendo blanco, blanco, man, en la vida mía, porque ya estaba ahogándome, guay. Y decía, y decía la mujer, sálvelo, sálvelo, decía Chris, a mi mujer, sálvelo, sálvelo, guay, con el Cruz Roja. Y el hombre me veía a mí, yo estaba ya, ya como en, como, como, como en un estado catatónica, guay, catatónica, ese es el vaina. Sí, 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 sí. Y, 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 y el vaina es que se vuelve uno de la Cruz Roja muy nuevo, le dice, es inútil. Y le dice ya, es inútil, pero sálvelo, que es mi marido, guay, cabrón. Y me agarraron y empezaron a darme y boté el agua y sobreviví, guay. ¿Y ahora qué? ¿Cómo a salvar? No, 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 pero se salvó. Mire, dice Ruth Venegas, vea lo que le dice así, vea. Se lo voy a leer para que usted lo lea, pambón. Vea, para que lo lea. Qué rico va, Boris, mi amor. No me volver a decir eso, mi amor, porque usted sabe cómo usted pone el timpano de mi oído, va el mensaje para la cerebra, ya la cerebra baja el corazón y estalla de lujuria y de pura emoción. Eso, eso está puro, puro galletica. Ah, es que tal, yo, yo, yo le he aprendido galleta a varias cosas, güey. Por ahí no anda, por ahí no anda, por ahí no anda, por ahí no anda galleta. Por ahí no anda galleta, por ahí no anda galleta, güey. Ahí están todos comiendo, man. Ahí están, porque le dice el rice and beans. Es con pollo y también macarela, güey. Ah, ay, 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 pambón. Ah, para que vea usted, man. La gente no sabe cómo cocina el pambón, ¿verdad? No, no, Chávez, mi rice and beans es súper especial, güey. Por ahí se oye el galletica, ¿verdad? ¿En qué anda galletica metido ahora? Galleta comiendo, galleta. Ven, cookie, ven para acá. Ah, 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 ah. Cookie, cookie, comer, cookie. Ah, 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 ah. Cookie, comer. Ah, 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 ah. Me dice mi brazo. Ah, 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 ah. Ay, cookie, yo quiero mucho el cookie. Ah, 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 ah. Sí quiero la galleta, güey. No me cuadra esa vara, es la nota del hombre. Ay, galletica. Galletica Ernesto, ¿cómo está usted? Raúl Ernesto Valentín Gallardo para servirle con mucho cariño galleta todo mejor de mi sangre como está la jugada ya y usted sabe como es pura vida como lo que pasa es que yo el idioma al revés todavía no he podido aprender no ves a moco de la rafa nada si ve ahí se queda uno hay que decirle que para yo le copio la llavose moco de la rafa galletita en que andas metido te temi yodocui te temi yodocui se huele a bala ay si te temi yodocui yo guarde un poema de amor al revés ay si si claro galletita en que andas metido en estos días en que andas metido no porque un poema un poema al revés usted sabe que sería eso que sería el acto del amor pero al revés uno empieza con un versito y va pin 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 y al revés es que venimos de allá para el verso venimos de allá para el verso venderte en la rafa es como un chiste al revés que hay que reírse primero ¿verdad? sí, sí, esa es la verdad una vez me pasó a mí y yo oiga yo aquí donde usted me ve yo bretía una vez con el gobierno no hombre de verdad y había un rojo que era un ministerio economía industria y comercio en el MEI en el MEI cuando ese era el MEI y la manera es que hicimos una actividad y todo el mundo se reía el rojo el jefe echaba unos chiles y tomó unos chiles más malos mi sangre y todo el mundo se reía yo serio y todo el mundo se reía yo serio y me dicen unos de esos zapazos que hay en todo lado y dicen oiga galleta porque usted no se reía de los chiles del jefe le digo es que yo estoy en propiedad de mi sangre vayan ustedes a ver quién conmigo no conmigo no y ahora que estoy en propiedad eso pasa la gente está en propiedad de instituciones públicas y de ahí verdad dale se agarra la sí dígame y los vas a mandar a los huilas a la escuela al colegio como está tiene que ir bonetico tiene que ir ahí está ahí está el rejuego que no mira la chama que me tiene me tiene chama o a mí ay capitán veo usted que la pandemia todavía existe que esto que lo ha hecho es peligroso y solo 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 chamas y mate le digo usted tiene que ir vien sí no 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 es que ese bonetico es un fuego el hombre y que madre y todavía y está estudiando va bonetico le digo yo dígame una vara bonet me dices dígame papá le digo yo dígame que son los números los números primos ¿verdad? sí sí claro sí porque estuvo flojito mate entonces yo le estoy ayudando me dice ay mi tata los números primos son los hijos de los números hermanos ya está mi amor ¿verdad? ¿cómo va a pasar así esa criatura? bonetico es apenas para ponerlo a hacer con Agapito legítimo yo libre yo librísimo yo eso dos yo libre no hombre jamás ¿y el negocio la explica el negocio viento en popa? ahí van las panaderías Valentín Gallardo va en viento en popa ¿cuántas cuántas tienes ya? ¿tres o cuatro? no tengo cinco ¿cómo? cinco abrió champandemia no es que la gente empezó a comer como escocida con esta pandemia no he visto cómo están todos esos cachetones sí no no por supuesto y es que ese pan mío es especial ese pan es hecho con amor y con unos secretos míos que me heredó que me heredó abuelo abuelo Baguette ¿verdad? hay un pancito sí un pancito de canela de su tía ¿verdad? ese pan de canela es especial mire un saludo Nancy Halebron a Nancy Halebron cosa más linda Nancy un saludo muy especial y un abrazo y que Dios me la bendiga todo este año y me la conserve así tan alentadita y todo podría mandarle un versito a Nancy ¿verdad? a Nancy ¿de qué le puedo decir a Nancy? vea qué belleza Nancy ahí ruida de naturaleza vea aquellas palmeras que se ven allá atrás y todo esa belleza y está con su amor ahí vea ya está con papi ahí estará con papi dichoso o sea como está ese marco esa naturaleza que tanto es la hierba para la tierra como la tierra a la hierba así es usted para su marido y su marido para usted mi vida están hechos el uno para el otro uno sin el otro no sobrevive ya está mi amor la vio va ah galletita eso está para grabarlo ahora para el día de la amistad así es míreme aquí un saludo para una vecina mía la extraterrestre saludo muy especial ¿cómo la extraterrestre? ¿qué es eso? es que ella tiene encuentros cercanos con cualquier tipo de una jugada gracias esa es la extraterrestre y la enfermera una cosa y la no 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 esa es prima hermana la enfermera es que eso se trae en el ADN muchas veces eso se trae que esas deben de ser como Rojas Sanabria no lo oyen porque si no lo desconocen vea Rojas Sanabria eso lo tengo dicen aquellos vea vea lo que dice José Romero galletita déjame un beso a Jennifer Barrantes Jennifer Barrantes es Jennifer Barrantes es la que estuvo en la final de Miss Costa Rica es una chica de Jacobo tiene mira un día vamos a ver si la invitamos al programa la pagaron la pagaron pero 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 miras qué linda persona yo trabajé con ella cuando estuve yendo a a un colegio viera qué muchacha emprendedora tiene tiene una escuelita que se llama pececitos del mar para niños este prácticamente abandonados les lleva comida les enseña inglés viera qué calidad de trabajo el de esa chilla pero qué bueno mándale dice la galletica que le dedique un verso esperemos que sea la misma Jennifer Barrantes y no me estén me gustando eso le iba a decir yo con nada se llama igual y es la mujer del hombre los pececitos y todo no me lo metieron es una pecera no José mándenos a decir cómo está la jugada mejor ay galletica es que es que así la jugada aquí aquí lo importante es que en broma en serio en voces por medio calle todo es en vivo aquí es en vivo aquí no hay tutía ni hay champa ni engaño dice Pablito Gómez que en todas el programa Pablito Gómez casi nada no de qué manera es que toda la gente linda mi sangre vea 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 aquí ya tiene los pececitos y esta tiene la pecera para que se hagan este le hacen pesca y arrastre seguro a José ay esa pesca y arrastre se lleva todo ahí está Mario Fernández desde Liberia vacilando qué manera oiga oiga viene que me encontré al refugio ay refugio allá por Venecia San Carlos por estos lados y llega y me dice queda viéndome así me dice que he dicho que me lo encuentro galleta me falta mucho para llegar a toro amarillo le digo sí solo los cuernos como ese se los pone es un gusto solo los cuernos ese no fue el que entró ahora en navidad al refugio y entrando a la casa le dijo a la mujer ay mi amor qué lindo venado ese que pusiste y que le dijo es un espejo es un espejo bebé los oídos no cabre esa vara mire saludos a René es que los pececitos saludos cordiales desde Cariari y Pocosí Impacto TV saludos para René JM y toda la gente linda allá de Impacto TV saludos especiales a gente linda de guapiles emprendedores trabajadores y todos todos los pueblos de este país nos han ayudado a salir adelante siempre con su trabajo si 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 aquí estamos este René para a sus órdenes verdad este en lo que se ocupe aquí en Voces por Media Calle y en Roma y en serio así es la juca pero este mirad llámate a Totonio a ver qué nos qué nos tiene Totonio por ahí oiga oiga bien a la vara no es que qué madre que llamo llamo yo un día a esto porque tenía que llamar al Ministerio al Ministerio de Cultura y Marco le digo algo así este hablo con la Secretaría del Ministerio de Cultura me dice sí qué quiere estúpido si ha estado que quiere estúpido me dice me cuelga el que le contestó está en propiedad en el Ministerio de Cultura seguro seguro en propiedad dice René aquí estamos a la orden un placer gracias claro René contáctenos contáctenos ahí vía este WhatsApp o en el Messenger de Franklin o el de un servidor y ahí nos conversamos un ratico ¿verdad? Totonio ¿por qué no canta? dice María María Grisel una gran amiga venezolana desde Guachipelín de Escazú saludos desde Escazú desde su Escazú don Olman es que usted estuvo por allá un tiempo ahí estuve ahí estuve trabajando un buen tiempito ella era una de las mamás este súper colaboradoras en el Colegio de San Mary allá en Guachipelín María Grisel un gran abrazo para su esposo y para todos por allá ¿verdad? qué bueno ah qué bueno dice René oiga si Dios quiere oiga ahí están todos esos cenando pero yo si Dios quiere ahora voy a comer a la carta ¿cómo a la carta? ¿le va a pedir ahí a un restaurante? no hombre es que tengo un amor por correspondencia de la viola que va a comer a la carta así es la jugada ¿vale? qué madre oye cuando yo me casé con la arepa yo la arepita siempre la respeté pues sí usted tiene mucho con la arepita ¿verdad? sí pero yo la respeté siempre hasta el matrimonio no hombre vos galletica en serio ay meñacha son valores inculcados por la familia Valentín vea se tiene que llegar como debe ser vea acostumbres vea y antes ahora no ahora esa mara ya no ya me casé y nos vamos de luna a miel me fui allá por el lado del puerto cuando ese era el puerto Matalimón y todas esas vallas Matalimón claro es una maravilla ahí estuve yo con Marito Bonilla Don Mario el papá el papá él tuvo unas cabinas allá en Matalimón ahí estuve yo la luna a miel vea y llego yo la primera noche y salgo yo voy y le digo mi amor es mejor es mejor siempre bien fresquito todo y voy me guateo me guateo dice gallo me guateo paso 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 por la lluvia artificial y la vara y la vara es que está ella así está ella así en la cama de esa princesa y le digo yo dígame una cosa dígame una cosa Margot Mayela con toda sinceridad sos virgen y me dice una noche como esta si usted haciendo preguntas de religión que le pasa que le pasa que le pasa que le pasa si si pero usted ay si que va a ser que va a ser uno ay no no galletilla se le aplicaron como dicen los huilas ahora mira el barito Gutiérrez Rodríguez lindo baro baro barito chavalazo también muy querido gran amigo cordiales jugadorazo jugó con el team florence y todo jugadorazo al barito jugadorazo ahí andaba el 10 como en la vara para andar el 10 pero galletica usted usó el 10 en varios equipos la verdad a mi fue una lesión en un pellucón que me jodió si me lesioné con su pellucón y me jodí el tobillo y ahí ahí me un tendón ahí se me reventó y todo y no pude llegar pero yo estaba para ser explotado ah ah si iba iba y nadie no había nadie que la tocara como yo usted hacía dupla con aquel con freddy yo me acuerdo con freddy si el cútico el cútico ay freddy freddy el jugadorazo también cútico oiga cútico estuvo en el zapri todo si 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 los camerinos del zapri también no 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 jugó jugó con zapri jugó en primer oiga yo vi yo vi yo vi en agua jugadorazo tonto pero 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 ni ni para travesti vea vea que lindo no no si le hacía si le hacía en agua si ah no en agua ya que le tienen ausencia ya usted si ausencia injustificada tiene rafilla rafilla se le fue a la hora seguro seguro está ocupado no importa rafilla siempre te tenemos siempre te tenemos aquí con mucho cariño muy bien rené compartido en nuestras redes vamos a estar en contacto si eso que dice alvarito que que en agua será un jugadorazo no no mucha gente es que es que es que antes el que no jugaba era porque le cuadraban los cromos y los jacks pero antes todo el mundo jugaba antes yo vivía de ahí si eres que era así la mire un calderón segura casi nada un saludazo para el chef francés que manera pablito gómez el que no jugaba bola jugaba jacks el que no jugaba bola jugaba jacks y cromos pero todo el mundo jugaba antes y grandes jugadores salieron de ahí de la plaza chanchos de la plaza limbo el famoso goguiulate claudio jara los hermanos jara claro goguiulate después este garita mati garita josel hermano y era lo que es jugar fútbol y mucho más buenísimo si no 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 por supuesto mucha gente mucha gente así es la vara oiga y que madre que le pasó ay que vara me paro un mami me dice alto policía le digo yo gordo fontanero que me dice qué balas de galletas ay que usted sabe lo que dice álvaro gutiérrez que cuatro birras quién sabe quién era cuatro birras cuatro birras cuatro birras le ha tocado algo también no no eso más ahí en san jorge en san jorge tenemos un buen cuadro sí claro no 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 buenísimo buenísimo cuatro birras chichi viera chichi jugando y eso no seas bárbaro copa copa también copa viene copa jugando fútbol y bueno gente gente linda y compitan míos de san jorge sí porque vea galletas sabe qué vamos a hacer para de hoy en ocho que tenemos fecha próxima al día de la amistad vamos a a sacar del baúl de los recuerdos las amistades las amistades de antaño y hablar de anécdotas bonitas las barras y usted y usted que nos ve aquellas palmadas que me pegaba yo ahí en el testi en heredia con los amigos y en la en el jardín azul el antiguo gato varela en la glorieta no no y entonces usted que nos ve para de hoy en ocho en el programa en broma en serio traiga o mándenos sus comentarios de anécdotas de antaño con sus amigos para celebrar el día de la amistad mire lo que dice patón de arquero solo a la derecha patón de arquero solo a la derecha se tiraba a la izquierda no era le daba miedo oiga yo estoy en un equipo de fútbol que se llamaba el jeans cordobés el jeans cordobés pedrito gonzález y el hermano juan los gonzález y franklin gonzález miguelito toda esa familia era juan y pedrito iba maco maco iba martín calderón conocido como brenes que yo le decía porque le decíamos mincho y como el dueño de la flor el dueño de la flor era mincho entonces como le decía mincho él decía brenes vea que equipo vea que equipo el portero llegaba con un gomón a jugar y hacen un tiro libre y hacen una barrera y gol y el portero estaba agarrado el poste o ahí descomiendo mire que cosa más terrible equipo dice que tristeza dice pablo galletas salúdate al famoso herbert campos alias huevo de zorra amigazo del calderón amigazo del calderón casi nada huevo de zorra huevo de zorra sí como no saludo muy especial para él podemos hablar de apodos también sí sí está bonito y de dónde vienen los apodos porque el apodo tiene su origen no sé por qué así exactamente oiga oiga de los mejores apodos que yo he escuchado mire don Marvin Francisco el gran caballero herediano historiador pura calidad pura primera oiga hay un apodo de los mejores que yo he visto mi sangre son apodos que es así como pegadillo aquí va como así sí 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 como así y sabe cómo le decían cómo le decían garúa empieza a garuar que todo el mundo corre así como pegajos como si el hombro fuera una sombrilla garúa garúa el quebró el aguadero esto está bonito hay quebró un ratito madre no 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 garúa a mí me contaron una historia galletica que había un carajo que se pasó un carajo que pasó ancho se fue a vivir a la juela sí el carajo hizo una apuesta con los amigos yo me voy a vivir a la juela pero a mí no me van a poner apodo y apostó entonces el hombre salía al trabajo ahí ahí de la guacamaya en pasó ancho y se iba a la casa como hasta las 8 de la noche a la juela ahí por la tropicana y al día siguiente el hombre nada más metía así abría el portoncillo metía el carro en la noche a las 6 de la mañana se venía para pasó ancho y así pasó como un mes y el hombre le decía a los amigos que ya le pusieron apodo no para nada dice que un día va llegando ahí pasando por el imbu las cañas y se varó el hombre y que pasó un taxista y le dijo que misterio se varó en todo el país siempre han dicho que la liga pero en todos lados hay gente muy ingeniosa para poner a pose esa banda si por supuesto pero uno no buenísimo que vida lo que me pasó que vida lo que me pasó a mi en la escuela ahora que estaba hablando yo bonetico y todo si usted sabe como era la jugada antes a uno le costaba y todo uno iba a veces con el café y medio hoyo pan para la escuela y todo y pan con margarina nada más uy cuando había natilla era ya un día que se pegó la lotería o alguna rifa o con jalea a la jalea la jaleita y de ahí la vara y la vara es que de ahí yo en la escuela ay mire que madre con magia y va la vara es que me pregunta me dice donde quedan los glúteos yo me quedo sombriado y yo esa vara que será los glúteos yo me quedo haciendo números a veces es mejor es mejor tonto callado que tonto hablando por eso es mejor pasar por tonto que por que pasar por por ignorante que por tonto uno uno dice lo primero que se le ocurra mejor pregunta se me le disculpe no sé y me dice donde como en la vara me dice donde quedan los glúteos y le digo yo en la cara y me dice siéntese Karen Alga tiene un cuadro que madre que grosería que grosería ah no en estos tiempos eso es para que lo manden al pan ni verdad ay en el V hay un día un día un día me suspendieron tres días y tuvo que ir mi mamá y todo hablar con con la maestra ahí en la escuela Galle claro le digo yo niño usted es ignorante solo hacer preguntas que es que no sabe nada estoy preguntando bares a mí ¿a dónde estudiaste galletica? ¿en cuál fue? ¿en la Joaquín Nizano? en la Joaquín Nizano la escuela Joaquín Nizano Joaquín Nizano Gutiérrez casi nada casi nada un gran abrazo a todos los amigos de la escuela Joaquín Nizano también grandes amigos Heredia Heredia es la cuna de la educación ¿verdad? pues sí y por excelencia así es muchas cosas la cuna de los maestros ¿verdad? porque la normalidad superior se estudiaba para maestro sí, claro sí, por supuesto y ahora es muy bonito cuando tenés la entrada a calle Heredia viniendo del lado de la Valencia entonces ya te topas que por ahí está la Universidad Latina en esa misma calle te topas a la par está lo que era la interamericana después está la hispanoamericana entras ya a Heredia con la Universidad Nacional y todo no, en realidad se está haciendo un paseo muy bonito como universitario ¿verdad? sí, sí, sí oiga viene que vara no es que tengo una prima mía que es muy linda y llegue y me dice y me dice ay galletas es muy conocido muy famoso y todo pero no se crea que es así la vara me dice yo soy muy popular con mis amigos y me dice ¿será mi voz? y le digo yo ay no, no creo ¿será mi figura? le digo no, no creo ¿será mi personalidad? le digo no, tampoco me dice ay me doy le digo y por eso mi vida para los conocedores dice Mario para los conocedores vea así la vara vea linda con la Joaquín Lizano linda mi sangre con empanadas de primis y las empanadas de primis ya es tonto sí, Cali que le oiga cuando las hacían era en pura plantilla porque iban todas todas quemadas y todo no le ponían aceite ni nada frijoles enteros frijoles enteros las llantas aquellos hules que le vendían a uno los pastelillos y todo en la escuela sí, claro sí, sí, sí lindísimo y dice Pablo Gómez nos dice en el brete estaban decidiendo qué pedían de comer estaba la vara empatada y el madre que tenía el último voto es muy bajito y dice de ahí por medio voto ganaron y así se quedó medio voto medio voto qué bueno pero qué lindo como nuestros amigos aquí del programa están participando están mandando sus comentarios está muy lindo el programa hoy en la noche y les agradecemos porque gallotica ya se nos fue el tiempo sí, se nos fue el tiempo ya lastimosamente muy agradecido primero con Dios por poderme dar la oportunidad y agradecido con Dios también por la tecnología que nos da porque yo creo que todo hay que agradecerlo no solo lo que nos ponemos o lo que tenemos que comer sino todo de todo nos servimos así es que un gran abrazo para todos Dios me los bendiga y nos volvemos a ver si Dios quiere de hoy en ocho días y vamos a seguir con esto haciendo 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 un anecdotario de nuestra vida nuestra juventud nuestra niñez y es muy lindo interactuamos todos y a la vez vacilamos con los personajes y con ocurrencias de chistes y cualquier cosa que se ocurra mi hermano lindísimo y a todos ustedes que han estado en nuestra transmisión también los invitamos a que la compartan para que la vean otros en diferido este programa siempre queda grabado los esperamos de hoy en ocho aquí en broma y en serio que venimos con sorpresas pero este programa es suyo donde todos nos vamos a divertir sanamente con humor sano fino y no solamente para reírnos sino como lo decía Franklin al principio del programa con historias de vida de personas que a través del humor han decidido vivir han decidido tener un cambio en su vida y eso gracias también al humor a todos nuestros amigos que han estado con nosotros que Dios nos lo bendiga nos vemos de hoy en ocho a las ocho en broma y en serio Franklin una vida mi hermano un gran abrazo para usted buenas noches para todos buenas noches